¿Por qué Selena nos hizo pobre, que nos mató, y después nos mató otra vez? No. Bueno, como sea. ¿Ya pusiste que come perro, y que nos devuelve todo? Sí, fue lo primero que puse P. Eres un roto de mierda, el pisco es de Susan completamente según mi mamí y ella, nos quitaste las visualizaciones o algo así. Somos pobre por tu culpa, y siempre ayudando a Amirayumi, te da alta cultura genocida blanco, la palabra, no más. Es decir, se repite hasta el final de la hoja. ¡Guau! Esta carta requiere notaría jajajajaj. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!